...mucho, para que se te oiga, tío, más que algo. ¡Imita, chiquito! ¡Oh! A ver, este es el segundo sitio donde se ve esta película, viene del Festival de Sitges. Y ahí, ahí, después de la proyección, dijeron algunas cosas muy buenas de la peli y otras cosas muy malas, muy, muy malas. Entonces, una de las cosas muy malas que se dijo de mi película, la escribió un bloguero, dijo, esta película no tiene ni pies ni cabeza. Y ese bloguero no sabía que diciendo eso, a mí me hacía un halago muy grande, porque que una película de terror no tenga ni pies ni cabeza, pues para mí es una cosa muy buena. ¡Pues será para ti! ¡Qué raro eres! Entonces, la película creo que tiene un poco el espíritu de la semana, creo que tiene... Creo que lo único que ha fallado es no poder traer a nadie armas aquí, pero los servicios de seguridad no se hacían cargo de los gastos. Espero que os guste, ya digo, la película les ha gustado mucho a unos y muy poco a otros. Lo de que no tiene ni pies ni cabeza, creo que vais a entender cuando vaya... ¡Quítate las gafas! ¡Cambiad las camisetas! Nadie ha dicho lo de chiquito ahora. Lo de chiquito ahora. Y lo que no ha dicho nadie, hasta los que no les ha gustado la película, es que se hayan aburrido. O sea que, si vosotros sois de los que le dan muchas vueltas a la cabeza con las películas de terror, a lo mejor os aburríis, pero si sois de los espectadores buenos del género, espero que no. ¡Sale algún troll! ¡Chiquito! ¡No puedo!